¡Hola! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Majecesa. Hoy vamos a preparar una receta de una crema muy rica de calabaza y vamos a aprovechar también un poco de rape que tengo para terminar el plato. Os dejo con los ingredientes y comenzamos la receta. Bien, pues una vez que tenéis preparados los ingredientes vamos a comenzar con la elaboración. Lo primero que hay que hacer es hundir la mantequilla. Vamos a calentar, potencia media. Voy a añadir la mantequilla. Como siempre añadimos un poco de aceite para protegerla. Así evitaremos, ya os digo siempre, que se queme, que tome color. Me voy a añadir todos los ingredientes. Bueno, todos. La calabaza, la patata y la zanahoria. Ahora, simplemente, dejarlos rehogar. Para subir un poco la potencia del calor. Bueno, pues nada, rehogamos un poquitín los ingredientes. No vas a, tampoco, dejarlos que se doren mucho porque luego va a aportar color a la crema. Simplemente dos o tres minutos. Pues ya lo tengo más o menos rehogado. Ahora, simplemente, añadimos el caldo. Bien, calculamos por más o menos cubrir lo justo. Para que luego la salsa nos quede bien espesa y no sea demasiado agua. Vale, pues ahora dejamos cocer entre 20 y 25 minutos hasta que veamos que la patata y la calabaza están tierras. Llevamos más o menos media cocción. Voy a bajarlo un poco. Lo que voy a hacer ahora es saltimentar ligeramente. Luego ya lo rectificamos. Lo voy a apartar y voy a aprovechar para hacer el rafel. Lo voy a marcar en una sartén. Vamos a dorarle. Bien. Potencia máxima. Un poco de aceite. Bien. Una vez que la sartén ya ha tomado calor, marcamos el pescado. Es conveniente el rape, hacerle un poco antes y dejarla reposar porque suelta bastante jugo. Bien. Pues nada, le marcamos. Y una vez que lo tenemos ya dorado, lo vamos a retirar y lo vamos a dejar reposar hasta que terminemos de hacer la crema. Bueno. Llevamos más o menos unos 18 minutos de cocción. Ya empieza a estar blanda la calabaza y la patata más o menos también. Pues ahora lo que voy a hacer es añadir nata. Y vamos a terminar ya la crema. Bien. Pues ya lo tenemos. Ahora simplemente lo voy a armatezar un poco con el nendo. Lo voy a apagar. Un poquito de nendo fresco. Por eso lo pongo al final. Y lo voy a triturar con una batidora. Y lo tenemos. Bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es triturarlo como hemos dicho. Vamos a empezar con la velocidad lenta. Bien. Pues a la vez que la hemos pasado a la crema, lo que he hecho es rectificarla de sal y pimienta. Ya cada uno es al gusto. Y ahora, pues cogemos el rape. Y vamos a trocearlo un poquitín. Vamos a ponerlo aquí con las dos cabelleras. Ahí va. Que se nos va a verse. Vale. Pues ahora simplemente servimos. Y ya lo tenemos. Muy bien. Pues espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Enseguida más recetas, más consejos aquí en nuestro canal Majestesa. Hasta pronto.